Voy a votar por Luisa González, el binomio con Arauz, que ya vivimos 10 años de tranquilidad y ahora es totalmente lo contrario. Yo voy a votar por la candidata de la revolución ciudadana, Luisa González, y por todos los candidatos de la revolución ciudadana a la asamblea nacional. Es necesario votar por todos ellos para derrotar la derecha corrupta. Bueno, yo voy a votar por la lista 5, por Luisa y por Arauz, porque con Correa siempre hemos estado mejor. Mi voto va a ser para el partido Correísta, porque siento que fue uno de los mejores gobiernos que ha estado en Ecuador. Mi voto es por la lista 5, por la revolución ciudadana, para recuperar la patria. Por Luisa González la lista 5, porque mi interés y las propuestas que está indicando que sí son buenas. Yo no soy de patrón, soy colombiano. Yo en este país desde hace 35 años, y en esos 35 años he visto gobiernos desde León Febrez Cordero, desde Rodrigo Borja, desde Sisto Urán, desde Abda, bueno, infinidad de gobiernos. Y el único que cambió, que hizo alguna vaina distinta, en el que se vio progreso, fue en el gobierno de Rafael Cortés.